Eugenio, hace 56 años tú comenzaste una travesía que tuvo que ver con el rompimiento de un cano del teatro burgués, del teatro oficial, del teatro académico. En esa larga travesía que tú dijiste o bautizaste como el tercer teatro, ¿en algún momento vislumbraste que llegaría el día en que nada es teatro porque todo es teatro como ocurre en este momento? No, nunca lo había imaginado y creo que es eso el desafío más grande que un joven que entra en el oficio tiene. Definir a sí mismo qué es ese oficio, cuáles son los conocimientos, las herramientas necesarias y sobre todo el por qué uno hace hoy teatro, espectáculo, representación. Así que algo parecido pasó al comienzo del siglo XX cuando apareció el cinema. Hubo una gran crisis y tuvo una enorme influencia a nivel técnico porque todo lo que antes era actuación estilizada se transformó en otro tipo de convención que es la convención más o menos del verisímil que es la que utilizan los actores en el cinema. Y fue justamente en esa década de 1910 que comienza la gran reforma del teatro con Sarisdásky, México, todos los grandes nombres, hasta Artaud y Brest. Así que uno puede imaginar que una nueva generación llegue y transforme ese oficio que al comienzo surgió como una empresa comercial, era de vender espectáculos e entretener a la gente. Así comenzó el teatro. El teatro de por sí tiene un alma económica, financiera. Y algo tienen que vivir los cómicos. Todo el tiempo. Así que esto del teatro es especie de complejo de superioridad, casi moralismo. Así es, es comercial. Evidente, la independencia de Lodín. Cuando tú me dijiste que comenzaste a luchar contra el teatro burgués, no. Porque el teatro burgués era lo único que yo sabía, que yo conocía a ese tiempo. Era lo único que existía. Y había los aficionados. Pero ya habías estado con Grotowski. Sí, pero Grotowski era, trabajaba en un país socialista, financiado por el Estado. Nunca él tuvo un problema económico con Grotowski. Cuando yo estudiaba con él, como también en la Escuela Teatral de Polonia, yo nunca discutí de problemas económicos con los artistas polacos, porque él, estándolos, financiaba todo. Grotowski siempre tuvo lo que... Él tenía problemas con la censura, con el partido, que decía que sus espectáculos no reflejaban la ideología. o el nuevo hombre, pero él nunca tuvo problemas económicos. Y solo cuando yo dejé Polonia, y quise trabajar en el teatro tradicional burgués, lo único que existía, estamos en el año 1964, y me di cuenta que no tenía ni los conocimientos, ni el prestigio, ni un papel. Así que yo comencé como aficionado. Underground. ¿Cómo? Underground. Más que underground, los aficionados... Todavía no existía. Todavía no existía, porque es en los años 68, 69, que en los Estados Unidos esta palabra surge. No, bueno, existía la cultura europea, y también en América Latina, era de un teatro donde los actores lograban ganar su vida, con sus espectáculos, y los aficionados que eran independientes, porque económicamente pagaban su propio bolsillo. Así que cuando el Odín comienza, comienza con un teatro aficionado, nosotros lo pagamos. ¿Cuál es, diría, la... Si yo tenía que definir hoy, la novedad de Odín? Que Odín comienza a pensar el teatro como una firma, como una empresa económica, donde no se hace solo, no se gana solo el teatro con espectáculos cada noche. Comienza a hacer un montón de otra cosa. Comenzamos con los seminarios. Todos los workshops, los seminarios, los cursos, no existían en ese tiempo. Y créeme, era extremamente difícil convencer gente como Dario Faux, un Grotowski, y todo lo que vinieron, ya Luis Barró, De Crú, Le Coq, a ese tiempo que vengan a trabajar con... ¿Estudiados? ¿Aficionados? No, con... ¿Aficionados? No, porque no tenían dinero. Los aficionados no estaban interesados en todo eso. Actores tradicionales, al comienzo, a Ols de Brugge, en el año 66, 67, 68, cuando creamos esos cursos, eran actores tradicionales que eran completamente asombrados de trabajar sobre lo que es escondido, sobre el proceso, porque siempre se invitaban los espectáculos. Eso, de ver, es Auguste Brugge, comienza lo que después se vuelve una característica de la nueva generación teatral que entra después de 1968. Porque lo que muda totalmente mi experiencia histórica es que hasta el 68 el teatro es... lo llaman burgués tradicional. Había un teatro comercial extremamente muy bueno. Dario Fo siempre hizo teatro comercial, por ejemplo. Así que... Pero en la ola en todo el planeta de una generación que quiere abater la jerarquía y sobre todo los viejos, los viejos que dominan. Y ellos... Es la única vez, la historia del teatro, que entra una generación que da al teatro toda otra visión o función. Que el teatro es un medio transformativo, que te transforma. O transforma la sociedad, o transforma ti mismo. Y entonces hay como dos referencias que monopolizan, diría, las imaginaciones. Uno es Brecht, y todo el teatro, la Githprop, etc. Y en América Latina hay la creación colectiva, y de otro lado, Artaud y Grotowski. Artaud viene de ser descubierto en 1963, 65, y se publica en Francia su libro, El teatro y su doble. Y él comienza a, de veras, a inflamar la imaginación de esta generación que quiere mudar. El teatro puede ser algo que representa o algo que transforma. Y esa visión es una típica de lo que une los europeos con los norteamericanos, con los latinoamericanos, en la década de los años 70 y 80. Y después, hay de nuevo la pérdida de esa necesidad o de esa visión o de ese deseo de algo nuevo. Y todo regresa a lo que ha sido después ese profundo cambio también a causa de la tecnología. Ahora, tú mencionabas la tecnología que, como tú bien sabes, ha sido uno de los motores del teatro desde siempre. La transformación desde los griegos de cómo era el escenario, la visión, cuando se inventa la luz, cuando se inventa el sonido, como tú dices al principio del siglo XX, la tecnología siempre ha marcado una pauta para el teatro. Pero nunca como ahora, en donde, déjame decirte, ha cambiado paradigmas fundamentales que pensábamos que eran eternos. Unidad de tiempo, unidad de acción y quizá unidad de estilo. Ahora, todo eso que conocimos tú y yo como una lección ya no existe, ya se rompió de tal manera de que ahora, realmente, solamente, antes de la virtualidad, el hombre podía estar en dos lugares distintos, solamente en el sueño. esta entrevista hoy puede estar pasando en vivo en China, en Chile y en Dinamarca. Eso ha subvertido las bases aristotélicas del teatro, Eugenio. Esa es una revolución tecnológica con la que no estábamos preparados. Sí, pero tú me hablas de televisión, de vídeo, de cinema, pero teatro es otra cosa. Teatro son dos organismos en vida que establecen una relación. cuando tú vas al teatro tú ves un cuerpo humano y ese cuerpo humano todavía no hace nada, justo en frente a ti. Es una imagen, tú ves. Es eso lo que la cámara toma y te transforma en un film. Son imágenes del cuerpo humano, son imágenes que crean una historia, etc. el teatro no es una imagen. El teatro toma ese cuerpo humano y lo transforma en un cuerpo en vida que es capaz de despertar todo otro tipo de energía en el espectador. Ahora, todos nosotros que hemos vivido al menos una vez esa experiencia de un espectáculo que nos ha crema. Totalmente. ¿Cómo ha cambiado algo? Totalmente de acuerdo, Eugenio, pero el problema está en que la generación chip ya no tiene esa experiencia humana de hombre a hombre. Ellos ya no saben lo que son las vacas. Los niños actuales lo ven en virtualidad. es decir, el cambio es tan brutal, no nada más tecnológicamente, es mentalmente porque están hechos de otra manera. Y te lo digo de una cosa inmediata, el espectáculo de Julia, Ave María, hoy en la noche que vimos en el Teatro Helénico de la Ciudad de México, la gente no sabía bien a bien qué pasaba porque ya está acostumbrado a esta otra parte de que lo que antes lo que no era real no existía, ahora lo que no es virtual ya no existe. la sensibilidad, la mentalidad, el tiempo del ocio está catalogado por la nueva tecnología. Tú haces una obra como hacían los grandes directores europeos en los años 80 de dos días y a ver quién se queda salvo que la gente fornique en el escenario como el belga este que puso a hacer eso, el coreógrafo, ha transformado el ser humano. Sí, no hay duda que eso es. ¿Qué hacemos con eso? Yo tengo frente a esas preguntas que son tan grandes yo siempre intento de entender lo que yo puedo hacer. Yo tengo la sensación que yo soy como uno de esos maestros de escuela elemental. Yo puedo solo tener máximo 30 alumnos. A ellos puedo dar todo mi conocimiento, mi amor, mi protección, mi deseo de alimentar su fantasía. y el resto de la humanidad lo siente. Te digo ya, 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 ya. Exacto. Exacto. y creo que uno de los problemas de la gente de teatro es que habla mucho en general en lugar de decir, no, yo me quedo aquí en Olstebrú, esa pequeña ciudad, tengo ocho actores con esos ocho actores e intento de hacer algo por esa pequeñeza y después, bien, claro, para ganar dinero, inventamos un montón de actividades hasta la ISTE, la Escuela Internacional de Antropología Teatral, que es pura búsqueda y, claro, encontramos fundaciones interesantes, etc. Así que, el Odién Teatro tienes que verlo no solo desde el punto de vista de la técnica o de la visión social, sino también desde el punto de vista de cómo él enriqueció las posibilidades de ser económicamente independiente sin hacer espectáculos y tú ves todos los grupos de teatro que trabajan en las prisiones, en las escuelas, en pedagogía, justamente, eso ha sido un gran cambio desde 1964 cuando comenzó el Odién Teatro los actores hacían los espectáculos, ahora se han como una competencia, una capacidad de trabajar no solo a nivel artístico, sino también a nivel cultural. Yo creo que el Odién es tu legado y el de tus compañeros, definitivamente, la gente que hemos estado ahí, aparte de lo grato que es el espacio, la enseñanza ya lleva varias generaciones, yo tengo amigas muy jóvenes o amigos muy jóvenes que están en esa tendencia porque han salido del Odi, ¿no? Yo creo que ha sido una aportación muy importante que no es el espectáculo como tú dices, pero que es exactamente la enseñanza. Ahora, eso me lleva, tú has sido un hombre de muchos continentes, tuviste, yo creo que, una feliz designación al hablar de las islas flotantes, realmente creo que fue un simbolismo y una metáfora exacta de lo que sucedía con los grupos de aquel entonces. Brotowski decía, me lo dijo a mí personalmente alguna vez, que tú eras el único director del mundo que podía juntar rastros y restos de todo el mundo, ponerlos en un caso y hacer un espectáculo extraordinario. Siempre fuiste, tú has trabajado como obrero, como astillero, como maestro, como muchas cosas, siempre has sido un hombre que absorbe otras culturas. Sí, porque yo pienso que viví una experiencia que puede matar a un ser humano o al contrario, fortalecerlo, que es la inmigración y la pérdida de su idioma. Yo tenía 18 años cuando salí de Italia y me fui a Noruega y no hablaba ningún idioma extranjero, el latino, el griego antiguo que había estudiado al liceo clásico. así que durante casi un año antes de comenzar a hablar bastante en Noruega me sentía un idiota y la gente me trataba como un idiota y eso me ha hecho apreciar la manera como la gente me habla, la intonación, cómo la gente está sentada, cómo se acerca todo eso ha sido lo que me ha formado y al mismo tiempo cuando yo he comenzado a leer la literatura noruega se abrió todo otro mundo. De pronto me di cuenta de cómo es todo ese nacionalismo porque al final es el nacionalismo de la cultura italiana, etc. Sí, extraordinario, pero había poetas noruegos después cuando comencé a leer sobre la India y para mí Latinoamérica fue siempre como estar a casa. Había una amiga cubana que dirigía la Casa de las Américas ¿Aide Santa María? No, 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 se llamaba ¿Ahorita te acuerdas? Sí, ella me decía Eugenio tú eres un latinoamericano en el sitio. Sí, es un latino. Sí, pero al mismo tiempo con un grande cariño hacia los escandinavos o hacia los alemanes. Claro, ha sido tu segunda patria de alguna manera. un latinoamericano. Sí, sí. Y más que parte son los individuos que he encontrado. Porque he encontrado noruegos de una generosidad extraordinaria y noruegos que eran horribles porque eran racistas cuando era marinero de veras a esos noruegos que te tratan como si tú eras mierda. y lo mismo en Latinoamérica. En Latinoamérica esa enorme generosidad en su tiempo encuentras en la... Sí, pero no es eso. Yo siempre, para mí, el teatro fue un oficio donde yo exigía como un artesanado. y mi experiencia es extraño porque el Odín no se basa sobre mi experiencia con Grotowski, se basa sobre mi experiencia en el taller metálico donde yo trabajé siete años como soldador. Y allá había el propietario que cuando yo llegaba a las siete de la mañana a trabajar era pequeño, siete, ocho de nosotros. Ya estaba allá. Él trabajaba juntos a nosotros. Él era la persona que sabía más. Cada vez que tenía un problema iba. Él controlaba todo lo que hacía. Nunca me decía Eugenio, piensa que de veras es el mejor que tú puedes hacer. Algo de otro lado. De nuevo, él ha sido el modelo del Odín Teatro. Que tú puedes guiar a las personas exigir el máximo si ellos si tú dales el ejemplo. Llegan a trabajar, tú ya estás, se van a casa, tú continúes a trabajar. El ejemplo es la única manera de hacerte aceptar a pesar que a veces puede ser muy lleno de rigor lo que tú exigues de tus colaboradores. de tus necesidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!